La caña Espérate Aquí podemos observar Eugenia Veralda y papá Y de mi mamá Y ahora los acudos La caja se va a quedar Adiós ¿Vas a buscar a tu papá? Sí Chari, no te vayas tan recio Mírtele a tu papá Esta es la parcela Cañaveral de Pasión Dile Chari, ¿cómo? Chari, chari, chari